Cállese Habla de todo no es un pillo Cuando lo vi fumándome un cigarrillo Habla de que no me podía ver A la cascabel le rompo el colmillo Dame, dame los anillos Porque yo no fui una Rapunzel Recorte el pelo a la vieja que no quería Nunca más ver Mejor que de la batalla se esfume Habla del pelo y con todo su pelo Parece yo hice fragancias, hice un perfume Este rapero que pasa Sabe que este no me gana, men Tú hablas de la cascabel Y de corazón yo ya tengo sufrido Su piel pero queda en evidencia Porque siempre falta constancia Y para la melena Todo no sirve esa arrogancia Habla del Rap, habla del Rap Pero solo veo sus falancias Sabiendo que el Rap tiene de todo menos Olor a esa arrogancia Me olor a esa arrogancia Que es lo que me dice este tarado Dice que no tiene nada de arrogancia Tampoco tiene nada ya de confiado Sabe lo que le pasa a este man Tiene mucha agresividad Pero se le olvida algo que hizo con el Aso O sea, esta humildad Con el Aso, hablas de él Y se comparan y se fajan Porque crucé toda la ciudad Para venir y quitarle a los putos dos las gafas Hablas de más Rap Y ves que contra mí no te atajas Cuando ves el fondo del mar Y ves que le saco el agua a las pajas Ay, ay, habla de ataja Ay, ay, yo le atajo Ay, ay, yo saco las garras Ay, ay, pues me dicen bravo Hablas de plantas que me dicen mal Sabes que yo le rompo todo el corazón Hablas del fondo del mar Pero parece que esta tortuga no tendro caparazón El mar no sirve con tanes Cuando te digo que este estable Porque no quería rimar y entrar afuera Cuando en el fondo estaba el lago Nes Pero entra donde hay rap del bueno Porque eso lo sabe repetir muy bien Aprovecha todo lo que dices Porque mañana no será el mismo Carpe Diem No será el Carpe Diem Ya este que me habla Yo te pego las patadas Pues a mí me dicen karma Ahí les dejo pa' que entiendan Sabes que les pasa y doy Yo me siento como amigo Porque quiero karma coin Karma porque yo lo desgarro, men ¡Tiempo! 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 ¡Un fuerte aplauso!